Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Mr. Dake o Maestro Dake, según donde me estéis siguiendo. Así que hoy os traigo un macito en Magic Arena, súper chetado. Ahora, no sé, lo estoy grabando y estoy perdiendo las partidas, pero antes las había ganado todas, llevaba 5-0 y he dicho ¡Buah, buah, buah, que he roto este mazo, lo tengo que jugar, lo tengo que jugar, lo tengo que jugar! Y es la Dead Show de Histórico. Así que dentro intro. Pues bueno, como podéis ver, la tengo aquí en pantallita y echo de menos algún Dreador de demás. Voy a quitar el Scarmage, voy a meter el Detord, voy a bajar un Hazard, voy a subir a otro Butcher. Y este sería el mazo. Voy a quitar un Light of the Stage para poner un cuarto Dreador, porque he hecho de menos robarme los Dreador y tirarlos. El mazo es muy sencillo, es Lurrus con el típico pack del Dreador Arcanist con Claim, y luego poquísimas tierras y un montón de tierras Tappet, que son hechizos, más las tierras que hacen daño. Y el bicho por excelencia, junto con los Croxas. O sea, este mazo es increíble. Os dejaré el link en la descripción junto con el enlace a mi link de Twitch. O sea, os dejaré la lista en la descripción y aprovechamos mientras buscamos partida, pues para decir que me dejéis un buen like, que os suscribáis, que le deis a la campanita, ya que el 70% de la gente que me sigue no está suscrita. Así que no seáis perrasos intentando grabarla. He dicho, ¡qué roto está el mazo! Porque en verdad está muy roto. Está muy roto. Muligan aquí. Una pena que no tenemos tierra negra. Vale, perfecto. Tiraremos el Channeler, por supuesto. El Claim se tiene que quedar, ya que tenemos el Vesel en la mano y demás. Una pena este Channeler, porque enseguida se pone como un 4-4 por 2. Así que, de momento, esto. Empezamos de negro. Throwsize. Al menos empezamos nosotros. El descarte no nos va a afectar tanto. Pero quitarle uno de estos para no perder nada, para no tener nada, pues no es lo mejor, la verdad. Dos Vivitas ha cambiado un Throwsize. Perderíamos el Headless Act con el Dreddord. Entonces, por eso se lo hemos quitado. Luego ya le vamos quitando cositas. Ahora haríamos Dragon Skull Submit con Dreddord. Os recomiendo también poner las tierras estas que entran... Entran, como se dice, enderezadas sin las Fastlands. Y si no nos lo mata ahora, pues mejor. Tenemos Claim, tenemos Throwsize con el Dreddord. Bastante bien. ¿Nos lo mata? Sí, nos lo mata. Oye, qué pena. Jugamos esto. Bajamos otro Arcanista y listo. Ya tenemos el combo con el Piromancer. ¡Explotó! Ya os lo he dicho, que el mazo está bien Broken. Pero bien Broken, sobre todo a Control. A Control le hace un 8. Luego, a la Sacrifice, no tanto. Por eso llevamos solo un Piromancer, porque me estaba encontrando Sacrifice, mazos con Life Link, un mazo trollísimo con Hydroid Crisis y cosas así. Y Kioraga, God of the Sea. O sea, en plan... Qué cosas me está jugando. Así que vamos a echar... Claro, estas partidas con este mazo son muy rápidas. O las pierdes o las ganas. En plan... No tiene nada. ¿Sabes? Simplemente, pues... Descartas, Dreddord, descartas. El otro se queda a 5 y le bajas un 10-10. Y ya está. Ya os lo podéis hacer una idea. Tip 7. Empieza él, así que nosotros siempre nos podríamos robar algo fresco. De momento, si no nos robamos rojo, pues ahí vamos. ¿Pero para qué le haces un counter a eso? ¿Hara otro counter? ¡Lol! Este tío es malísimo. Me ha dejado aludinado. ¡Oh! No tenemos nada, ¿eh? Si no nos robamos ese rojo... Ya ves tú. O sea, ha perdido dos counters... Y yo no he perdido vidas. O sea, un Thoth Size de toda la vida... Te lleva al counter. ¡Bueno! Empezamos bien. No tenemos ni para jugar el Lurrus. ¡Hostias! Él al menos no tiene tierras, tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Descarta una carta. Obviamente esto. ¿Por qué? Porque lo podemos jugar con el Claim. No tiene tierras. Va a explotar, ¿no? Si no tienes tierras, Titu. ¿Vale? Bueno, 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 bueno. ¿Counter? ¿Counter? Ha descartado un Quench. ¿Lol? ¿Qué llevas? ¿Pull counters? ¿De verdad? Vamos a intentarlo colar. Si no, pues no cuela. Pues no cuela. A ver. Llevando full counters y cero tierras. Vale. Ok. De toda manera, pues bueno, vamos a ir ganando viditas. Vamos a intentar... A ver, tanto counter no puedes tener. Tiene booster y cosas así, seguro. Vamos. Espectacle. Esto. Sin duda. Si nos llevamos counter aquí, pues mejor. Porque así tiramos... Oh, un 5-5. Un 5-5 y espectáculo. Esto no lo podemos perder. Te llevará un counter también. Vale, perfecto. Luego tenemos esto y esto. Así que, genial. ¿Nos lo sube a la mano? Nice. De momento, tenemos las tierras. ¿Entra? Va a explotar. O sea, a ver, escúchame. No tienes tierras, amigo. Como nosotros necesitamos el rojo, pues la verdad... Atacamos. Nos lo sube la mano también. La sacrifico y te pego los palos. No, estoy grabando para YouTube, pinquita. Se lo sube la mano, lol. Bueno, nosotros robamos dos cartas. Hemos perdido la tierra, pero... Madre mía. Escúchame. ¿Cómo te lo voy a explicar? ¿Eso me lo counterías? No. ¿Esto me lo counterías? No. Y luego ya, pues... Zone 6, zone 6, zone 6, zone 6. Ok. Tengo otro, amigo. Y tú no tienes nada más que esto. No sé, o sea... ¿Estás jugando 15 tierras o qué pasa? Increíble. ¿Esto? ¿Counter? Estamos jugando contra la tempo. Ya sabéis que subí este mazo. Pero que este la lleva fatal. O sea, lleva un summon y todo. Miscast. Ok. No vamos a jugar esto, porque sabemos que nos va a tirar el espectral. Y luego nosotros tenemos Dretor, Dintuashok, Dintuashok, Dintuashok. Roba, roba. Se está buscando la tierra. Descarado. Vale. Luego si nos tira, pues... Bueno, ya tienes la tierra, amigo. Una sirena. ¿Y esto qué? ¿Counter ahí? Tienes que ir descartando. O sea, a ver... La cosa va así. Tú tienes que ir descartando. Vamos a irle quitando las cartas buenas. Ahora es buen momento para esto. Sí, es buen momento para esto. Ya sabemos todas su mano. De momento, tenemos Choque, Dintuashok. ¿Por qué? Lo mismo. ¿Coach Scyz? Negar. Uno... No, esto no. Mira, uno de estos. Uno de estos. Una de estas. Y un Claim. ¿Por qué no? No, un Villarraids. Perfecto. Se tiene que descartar eso. Bájatelo, bájatelo, amigo. Ya sé lo que tienes. Bájalo y ya está. Hombre. Eh, a esto. Esto. Págalo. Así no pierdo vida, al menos. ¡Bam! Bueno, ya habéis visto. Dejaré el link del mazo en la descripción. Este mazo está súper chetado. Encima nos acabamos de subir de rango a Platino. Bueno, Platino 3. Tampoco es muy importante el rango que tengo ahora. Pero bueno, esta ha sido la Rack 2 Lurrus de Shadow. No ha salido el bicho de Shadow. Pero acabamos de ganar a la tempo. Fácil, fácil, fácil. Ya que no ha podido llegar a robar con las Curious Obsession. Así que esto ha sido este mazo. Os dejaré el mazo en la descripción. Ya sabéis, junto con mi link de Twitch. Pasaos a saludar. ¡No me seáis perros!